Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de la Catedral de Cristal en Español. Esto es Dante Geberlay y estamos transmitiendo hoy un mensaje extraordinario que queremos que llegue a tu corazón. Quiero darte la bienvenida de todo corazón, de verdad. Hay muchísima gente que viene a nuestros servicios, nos viene a saludar, hay gente que nos mira en todas partes, en todo el mundo, en todo Asia, donde llega nuestra señal, en 40 países a través de TVN y por supuesto también a través de la cadena Telemundo. Estamos muy felices porque podemos estar haciéndote compañía y hoy transmitirte un mensaje directo del corazón de Dios. Me gustaría estrechar tu mano, me gustaría conocerte, me gustaría que vengas personalmente y que me digas qué ha causado el programa en tu vida o en tus familiares. Trato siempre de decodificar el corazón de Dios y transmitirte lo mejor del Señor. Que Dios te bendiga mucho. Esto es Dante Geberlay desde la Catedral de Cristal en Español. Hay sucesos en la vida de mi adolescencia que se me han desdibujado, que los he olvidado como nos pasa a la mayoría. Porque digo, cuando uno se pone grande hay momentos de la vida que uno va olvidando, ¿no? Pero nunca voy a olvidar aquel verano de 1984, yo tenía 16 años y esperaba con ansiedad la llegada de una carta. En la Argentina de los 80, la Argentina ochentosa, no había email, no había correo electrónico, uno no buscaba trabajo enviando la hoja de vida a través de la computadora, uno tenía que salir a buscar trabajo. Y uno tenía que levantarse a las 3, 3 y media de la madrugada, si era amigo del vendedor de diarios, de periódicos, entonces el vendedor de periódicos te sacaba el primero que salía a las 3 y media, 4 de la madrugada. Yo lo he hecho. Y 4 de la madrugada uno iba a los avisos de trabajo, los avisos clasificados, y entonces uno iba a ese rubro donde estaban los ofrecidos. Ofrezco puesto de trabajo para tornería, puesto de trabajo para carpintería, para dibujante, para lo que sea. Y entonces uno tenía que estar 5 de la mañana haciendo la fila, pero ya había fila de gente que como yo había comprado el periódico muy temprano. Y uno estaba allí esperando calificar para el puesto. Entonces uno a veces se deprimía porque había 40 delante de uno. Pero como yo siempre dibujé, y me encantaba dibujar y hacer caricaturas, mi mamá me alentó a los 16 años, en aquel verano, a mandar cartas a los periódicos con mis dibujos. Y entonces hice una tira cómica con un mosquito que yo dibujaba llamado el Mosquito Mel, y lo mandé pensando que alguno de ellos me iba a contratar. Y ese verano recuerdo como si fuera hoy la sensación de ir al buzón todas las mañanas y esperar la respuesta. ¡Sí! Usted es el Disney de Argentina, lo contratamos. Yo soñaba con eso cada día, de los tres largos, largos, largos meses de verano. Esperando la respuesta. Y recuerdo como hoy, cuando yo escribía este mensaje, recordaba la sensación de la espera, la sensación de ser elegido o de no ser elegido. Y hay mucha gente aquí que ha vivido esa sensación. Tú sabes lo que se siente, sabes de lo que hablo. Les hablo a los que están esperando una llamada y van al buzón o miran el teléfono y dicen, yo sé lo que se siente. Entiendo lo que viviste cuando adolescente. Esperar y esperar y esperar y ese llamado nunca llega. Y nadie te recuerda. Y hay varias frases que se acuñaron para esos momentos. Yo anoté algunas. Me volví con las manos vacías. ¿Qué te pasó, viejo? Yo volví con las manos vacías. Lo siento. Ya se cubrió el puesto que buscábamos. ¿Han oído esa frase? Siga participando. La próxima tal vez será. Tal vez en la próxima déjenme sus datos y los llamaremos. Y uno escribe sus datos y uno ve que los pone en un pilón así. De papeles. Pero me van a llamar cualquier novedad, se lo avisaremos. ¿Podría darme el papel a ver si tienen bien mi teléfono? Bueno, sí, está perfecto. Cualquier cosa lo llamamos y nunca llaman. Tengo otra frase. Te abandono, pero no te hagas problema. No es algo malo que tú hiciste. Soy yo. Pero igual te dejan. Y te quedas durante años esperando que venga otra vez otro príncipe azul. O alguien te rescate de ese letargo. O de esa agonía. O de esa depresión. O de esa depresión que alguien te arrojó porque decidió abandonarte a la buena de Dios. Y hay otra frase. Hay otra frase que es mi favorita. Que acuña esos momentos de esperas de no ser elegido. Una que está en la Biblia y que dice, él está afuera cuidando las ovejas. Él está afuera. Allá afuera. Sí, es un hijo mío, pero él no cuenta. Él es el que cuida las ovejas. Eso se lo dijeron a David. Un hombre que como yo cuando adolescente iba al buzón todos los días esperando que un trueque del destino, que en una esquina de la vida algo le cambiara su rumbo. Los que tengan Biblia vayan conmigo por favor al primer libro de Samuel, el capítulo 16. El primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, el versículo 1. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? Dios le está hablando a Samuel. Llena tu cuerno de aceite, ponte en camino. Voy a enviarte a la casa de Zahí, a Belén. Pues me he escogido de rey a uno de sus hijos. Ahora présteme la atención por favor. Israel vive un caos político y social. Hay un rey que ha endurecido su corazón, que se ha vuelto contra Dios, que está consultando a las brujas. Y Dios dice, es que ese rey yo no lo elegí. Fue el que pidió el pueblo, se llama Saúl. Yo sí me voy a elegir uno. Está entre los hijos, dice ahí. Y no le dice a su profeta cuál de los hijos del granjero será elegido. Así que parte Samuel para Belén. Belén era un sitio de granjeros. No hay asfalto en Belén. No hay comercios en Belén. Solo hay granjeros. Solo hay gente que trabaja con sus ovejas, con sus vacas, con lo que puede cosechar. Así que vean por favor el episodio cuando entra por allí Samuel. Y todos los vecinos dicen, ¿qué viene a hacer Samuel aquí? Nadie viene a Belén. Pide una entrevista con Isaí y le dice, Tengo que elegir a uno de tus hijos. Y empieza el Israel Idol, que es muy parecido al American Idol, pero este sí es Israel Idol. Tienen que elegir a un rey entre los muchachotes, entre los hijos, dice ahí. Y separan los siete hijos de David. Eso es idea igual que American Idol. Solamente que en lugar de Simon está Samuel. Que dice, cantas horrible. Así que empieza Israel Idol y están los siete muchachotes. Y pasa el primero, se llama Eliab, el mayor. Parece la opción más lógica. Tiene la mandíbula cuadrada. Tiene un tatuaje acá que dice, mamá. Dientes de piano. Un hacha en el hombro. Tiene sus músculos bien marcados. Aquí, aquí no es como nuestra panza. Esto se podría rayar queso. Literalmente. Uno ve a Eliab y dice, él es el rey. Él nos va a representar bien. Me lo imagino en un cartel así. Vótenme. Él es el rey. Mandíbula cuadrada, se parece a Schwarzenegger. A Schwarzenegger, él es. Pero cuando se para ante él, el señor le dice, equivocado. Este no es el hombre. Así que se para ante el segundo, que se llama Abinadab. Abinadab, si ustedes quieren un rey con glamour, este es el concursante número dos. Tiene cabello negro, color azabache. Muy parecido a Antonio Bandera. Es un hispano. Botas tejana, un cinturón así grandote. ¿Qué pasa, hermano? Es esa Abinadab. Es el hijo hispano, dice ahí. Y tiene onda hispana. Peinado para atrás, el cabello un tanto largo, la camisa de atrás un poco salida. Si quieren un rey con glamour, un rey con sabor hispano, ese es un rey de sangre caliente, ese es un buen hispano. Pero se para ante él, Samuel, y Dios le dice, equivocado. Tampoco es el hombre. Y entonces va hacia el tercer hijo de Isaí, se llama Sama. Sama es un intelectual. Tiene anteojos redondos, tiene una licenciatura en el colegio del Estado. Parece que le faltara alguno que otro tornillo, pero es intelectual. Y está así, con un trajecito, una corbata, como todos los intelectuales, una corbata por acá. Y con anteojitos, porque no sé por qué los que son estudiosos no tienen sentido de proporción de corbata. Siempre la corbata está aquí. No sé. Eso es un misterio que algún día le preguntaré al Señor cuando llegue al cielo. Todos los inteligentes tienen la corbata corta. Y no es que la corbata sea corta. Si hacen la corbata corta, sí. Y luego se abrochan acá, y aún así no tapan. Ese es el tercer hijo de Isaí. Y se para Samuel, y entonces el padre por atrás de su surra le dice, graduado con las mejores notas del sagrado corazón de Belén. Y él dice, sí, tal vez necesitamos eso. Hace falta un poco de materia gris en Israel. Este bruto de Saúl era un cuidador de burras. Tal vez podamos poner un tipo intelectual que traiga un poco de educación, de cultura a Israel. ¿Por qué no? Y Dios dice, equivocado. Y pasan los siete hijos de Isaí delante de Samuel. Y Dios dice, equivocado. Samuel dice, tal vez cometió un error, tal vez es otro Isaí. ¿No hay otro Isaí en el barrio? No. Le pregunta a Dios, ¿estás seguro? Porque ninguno es. Lo que menos se imagina, Samuel, es que el padre oculta un hijo. ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué no lo llama? Y entonces le pregunta, Isaí, ¿todá más tiene siete hijos? Y él dice, no, ocho. Y como si fuera la madrastra de la cenicienta, se sorprende. Sí, tengo uno más, pero es el menor de todos. Dice que dijo, literalmente, es el más pequeño el que cuida al rebaño. Cuando Samuel dice eso, no está hablando de edad, está hablando de rango. En el original griego, el más pequeño significa el bebé, el pibe, el chavo, el junior, el renacuajo. Sí, tenemos al chavito allá, pero el chavito no cuenta, el pibe. En Argentina, ahí tenemos el pibe, pero el pibito es... Tú me dijiste un rey, no estás eligiendo para la escuela dominical. Es un rey. Y el otro es un renacuajo. Bueno, déjenme ver el renacuajo. Y entonces va uno de los hermanos de David y dice, renacuajo. Vive. Y el otro está atrás de las ovejas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven, que te quieren ver. Y cuando viene el renacuajo, Dios dice, literalmente, que cuando él se para, David... No sé qué piensa Samuel, pero sé lo que piensa Dios. De este renacuajo, la Biblia le dedicará 66 capítulos completos. Más que a nadie en toda la Biblia, completos. El Nuevo Testamento lo va a mencionar 59 veces. Él va a fundar la ciudad más importante de la tierra, Jerusalén. Al Hijo de Dios lo llamarán el Hijo de David. El más grande salmo, el que jamás fue compuesto, fluirá del lápiz de este renacuajo que ahora está delante de Samuel temblando. Lo llamaremos rey, trovador, cantante, mata gigantes. Pero hoy, hoy por hoy, no califica ni para que lo llamen a una reunión familiar. Hoy por hoy va al buzón y solo hay cupones de publicidad. Hoy por hoy, mira el teléfono y el teléfono no suena. Nadie llama al renacuajo. Nadie llama al pibe o al chavo. Y estamos cansados, damas y caballeros, de ese juego cruel que todos jugamos y si piensan que nunca han jugado, déjenme en que les hable un poco más. ¿No están hartos de que se califique a la gente por el color de la piel? Pero no están hartos que nos califiquen por un apellido, por un nombre, por el estatus, por el auto, por los pechos grandes, en el caso de las mujeres, por las mejores piernas. No están hartos que te califiquen por el mejor trasero y que un jefe prime o priorice unas buenas piernas o un buen escote antes que la preparación. ¿No estamos hartos de que un maestro priorice al hijo del que paga la cuota a tiempo en lugar del más esforzado? ¿No estamos hartos que algunos pastores pongan a sus hijos y prioricen a sus hijos en lugar de los verdaderos llamados cuando no necesariamente el ministerio se hereda? ¿No estamos hartos cuando de pronto alguien pone por encima cosas que no deberían estar ni siquiera en juicio? Pero las ponen. Las mujeres saben de lo que les hablo ir a buscar trabajo y consigue trabajo la de adelante, la de cerebrada, la que dijo ¡Ay, cansa, qué trabajo! Y usted dice ¡Pero si yo hablé con ella en la fila! ¡No tenía cerebro! ¡No tiene! Como dijo el pastor anoche, el cerebro está a estrenar, todavía tiene la etiqueta colgada. Pero la contratan porque de pronto su falda es más corta que la tuya y ese juego cruel nos empieza a cansar y estamos hartos desde que no nos elijan porque a lo mejor nuestro exterior no condice con lo que llevamos adentro, hay riqueza dentro nuestro. Nos molesta, claro que sí, yo sé lo que las mujeres sienten cuando algunos muchachos a los cuales no les funciona la materia gris solo buscan las chicas más lindas que no necesariamente son las mejores. No necesariamente, a lo mejor sí, a lo mejor hay chicas que son lindas y son espirituales, pero a lo mejor no. Y hay chicas que dicen yo tengo cosas tan lindas para dar, tengo tanta riqueza, pero nadie me mira porque el exterior, porque tengo lentes, porque tengo frenos, porque, no sé, porque tengo sobrepeso y de pronto nos sentimos como David. En algún momento todos hemos caminado sobre el mismo césped, el mismo pasto por el cual caminó David, el pasto de la exclusión, el pasto de sentirnos a un costado, el pasto, el pasto, el césped de que nos dejen sin elegir. Hay un incidente que se repitió toda mi vida, no toda mi vida, toda mi vida adolescente, es a la hora de elegir los equipos para jugar algún deporte en la secundaria. La primera vez me eligieron porque me vieron delgado, dijeron este puede correr, jugar bien. Cuando me vieron jugar una vez, nadie más me eligió. Y entonces, cada jueves, miren como lo tengo marcado, cada jueves era la clase de educación física o gimnasia. Cuando el profesor decía se acabaron los ejercicios, vamos ahora a jugar, a mí me desgarraba en el corazón. Y puedo verme ahora mismo sentado en el césped jugando con algunos pastitos así y haciendo chistes tontos sobre mí mismo como diciendo lo tengo resuelto, yo me río de mi inutilidad. Pero por dentro me desgarraba. Decían, dame a fulano, dame a mengano, dame a este, yo quiero el otro. Hay dos que eligen, cada uno elige a su equipo y eligen primero a los goleadores, después a los mejores y quedábamos dos para el final, uno muy gordito, muy gordito y yo. Y entonces el profesor decía vamos, 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 ¿quién se lleva a Gebel y a Uri? ¿Quién se los lleva? Vamos. No, 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 no los queremos, no, no. Pues yo agarraba la pelota y pateaba en contra, hacía cosas que merecían eso. Si no me dicen para dónde hay que patear, ¿cómo voy a saber? No, a Uri y a Gebel, no, a Uri. Y el profesor decía, si no se llevan a Gebel y a Uri, no arranca el partido. Y tú estás ahí, eres una persona. Están disputando por quien no te lleva. Y entonces uno de ellos decía, está bien, el gordito, porque por lo menos podía tapar el arco, no lo sé, el gordito. Y yo tengo esta imagen, yo la tengo grabada, la van a ver ahora por el yumo, pero yo tengo esta imagen de estar así. No, no importa, no importa, yo no quiero jugar. Pues sí voy. Pues sí voy. Era un chavo, era un renacuajo. Nadie quería renacuajo. Y entonces el profesor decía, vamos, si no se llevan a Gebel, no empieza el partido. Y como nadie me elegía, decía yo, que lo decido yo, te vas con ellos. Y los otros festejaban, bien. Y yo me iba y me decía el capitán, ni porque es la pelota. Y yo eso lo recuerdo, han pasado años, no debería recordarlo, pero recuerdo el sentimiento de la exclusión. Afortunadamente no se estaba debatiendo si me daban un trabajo o no, si me iba a casar o no, se estaba debatiendo un partido de fútbol. Pero yo sentía esa exclusión cada maldito jueves de cada uno de los tres malditos años que estudié allí. la exclusión, que no te elijan, que eres un renacuajo. Así que por un momento puedo sentir lo que David siente. ¿Qué creen que sintió cuando vio a todos estos grandulones ahí los siete paraditos con traje y corbata y él no le habían avisado? Y si el invitado no lo manda a llamar, él no venía. ¿Qué creen que sintió? Bueno, sí, soy el renacuajo. Es una reunión familiar, papá, dijeron, todos tus hijos, ¿qué entiendes? Por todos tus hijos, yo también lo soy. Y el Señor le dice, este es, úngelo, porque este será el Rey de Israel. Yo no miro la apariencia ni el exterior, yo siempre miro el corazón, aunque se sientan renacuajos. Yo siempre miro el interior, yo miro el interior. ¿Cuántos lo creen y dan gracia por ese Dios? ¡Aleluya! ¡Oh, qué maravilloso! Y yo creo que Dios me vio sentado sobre aquel césped jugando con los pequeños pastitos allá y dijo, yo miro el corazón de este muchacho. No sé qué fue de la vida de mis compañeros, no los he vuelto a ver, pero les aseguro, ninguno de ellos juega en la Selección Nacional de Argentina. No están en ningún equipo de Primera División, no sé qué fueron de su vida, si fueron plomeros, arquitectos, ingenieros, no los he vuelto a ver, no he sabido de esos 30 muchachos que se burlaban de mí cada maldito jueves, de cada maldito de uno de los tres años de la escuela secundaria. Pero sé dónde Dios me ha llevado, sé dónde Dios me ha puesto y sé que cuando nos hicimos el primer estadio en Argentina, el River Plate en el 96, uno de esos compañeros, 97, uno de esos compañeros estaba entre la multitud y le dijo a su esposa, Gebel, Gebel, me suena, yo conocí un Gebel en la secundaria, aquel era un idiota por supuesto, pero tenía el mismo apellido que él y esa noche entregó su vida al Señor y cuando terminó el servicio fuimos con mi esposa a recorrer todo el estadio así por las gradas y de pronto él me mira y me dice ¿eres tú? Sí. Dios había tocado el renacuajo, ese era uno de los que no me elegía y ahora hacía fila para oírme hablar lo que Dios había puesto en mí porque Dios dijo yo toco lo que no es. ¡Aleluya! ¡Wow! Miren, cuando te escogen te consideran único. Dios sabe eso. Un ladrillo es igual a otro y ambos son reemplazables, todos son reemplazables. Pero los seres humanos gritamos ser únicos, todos queremos ser únicos. Nadie dice yo me conformo de pasar entre la multitud ni aún los más tímidos. por lo menos queremos ser únicos para alguien. Queremos ser los únicos, los únicos amados. Yo me siento bien de que Liliana me escogió a mí y que yo soy único para ella. Eso creo. Bien. Yo soy único y me fascina que ella es única para mí y que no hay otra en mi vida. Me fascina saber que mis hijos son únicos para mí. A ellos les fascina saberlo. Pero cuando eres único, te sientes especial y por eso Dios escoge y te hace sentir único. Cuando te escogen reconoce el que te escoge que tienes algo para aportar, que tu vida es significativa, que cuando yo escojo a alguien le estoy diciendo tú eres importante para el equipo. Por eso te estoy escogiendo porque eres especial. Se escriben biografías y se leen las biografías de los hombres o de las mujeres escogidas. Cuando te escogen es porque alguien te quiere y te sientes conectado, perteneces a alguien. Qué lindo cuando te dicen se te extraña, pero cuando te escogen también es a expensas de otros. Hoy le leí una frase a Liliana y le decía dime si se entiende bien. El valor de la selección aumenta en proporción a los que fueron rechazados. O sea, para que se elija una misa América, lo que le hace sentir bien a ella que fue más bonita que otras 50 que no fueron elegidas y muchas que ni siquiera llegaron a esa preselección. Estoy siendo claro, sí o no? Cuanto más grande es la selección y te escogen a ti, mejor te sientes. No es lo mismo decir había 5 y me eligieron a mí que llegara a tu casa y decirle a tu señora 74 había. ¿Sabía a quién eligieron? Papá. Cuanto más grande es la selección, o sea, uno se siente bien cuando nos eligen a expensas de otros, cuando otros quedaron afuera porque a ti te eligieron y esto es lo peligroso de ser elegido. Ahora no hay que tener celos cuando Dios levanta a mi hermano. Dios le dijo a Israel que escogió a Israel para que a través de Abraham fuera bendecido a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios elige a alguien es para enriquecerte y no para disminuirte. Los que odiaban a José, sus hermanos fueron bendecidos por él cuando José le abrió los graneros y les dio de comer. Los hermanos de David fueron bendecidos porque él fue el rey David y bendijo la nación. Dios siempre que levanta a alguien es porque te quiere bendecir. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Dijo Juan el Bautista a él le toca crecer y a mí menguar. Hay dos tipos de gozo que uno experimenta. El de oyente y la ansiedad de dejar de ser de oyente. Dejar de ser oyente. Miren, yo voy a ver a Celine Dion o vamos a poner un nombre, yo voy a ver a Luis Miguel cantar porque me gusta cómo cantan los boleros y la voz que tiene y el registro vocal y porque escucho sus discos y entonces voy a un concierto a escucharlo y me deleito que una voz tan talentosa él la comparta conmigo y con otros miles. Me deleito, tengo lo que se llama el gozo del oyente. Pero la próxima vez que voy, voy con el corazón de cantante frustrado. Yo quiero ser Luis Miguel, yo quiero cantar. Y entonces me siento y en lugar de disfrutar la canción quiero estar parado ahí donde está él y te pierdes el gozo del oyente por querer tener el gozo del cantante que va a llegar pero cuando sea el tiempo de Dios va a llegar aunque estés ahora cortando pastos sentado allí en el césped de la exclusión Dios va a verte el corazón es lo que Dios mira Dios examina el corazón pero disfruta el tiempo aún el tiempo de la exclusión no la maldigas porque David luego siguió siendo excluido a pesar de que el aceite chorreaba y la unción chorreaba sobre él llegó a la reunión familiar y el Señor le dijo a Samuel este es levántate y unge ¿recuerdas aquella carta que esperé durante el verano? no llegó ese verano llegó tres meses después y con 16 años un periódico llamado recién salido cristiano llamado Argentina para Cristo dijo si quiere trabajar por lo que sería ahora 80 dólares mensuales usted está contratado venga a hacer su tira cómica nuestro periódico así que yo le dije a mis padres no trabajaré de otra cosa que no sea del talento que Dios me dio me compré unos buenos lápices un bloc de hojas blancas y me subí al tren 16 años y partí a dibujar mi tira cómica el mosquito mel y ahí iba el renacuajo todas las mañanas a dibujar el resto es historia el resto simplemente ocurrió como si fuera un cuento de hadas años después me casaba poquitos tiempo después predicábamos a miles de personas pocos años después llegaba a Garden Grove el resto es historia los renacuajos siempre marcan la historia siempre aquellos pibes chavos olvidados el menor el que cuida las ovejas tengo una palabra para los que esperan y nada llega al buzón para los que miran el teléfono y no suena para los que miran su mensaje de texto y nadie te escribe para los olvidados para los excluidos para las que como ese niño de 14 años con dolor se le desgarra el alma de que no es bueno para que nadie lo elija tengo una palabra Dios examina el corazón escribe estas palabras en tu corazón átalas a tu cuello sean tu código de honor sea lo primero que pienses cada mañana y lo último cada noche oiganme yo no miro lo que los hombres miran oyeron mujeres yo no miro lo que los hombres miran tú no eres un pedazo de carne que está a la venta yo no miro lo que algunos hombres babosos miran yo miro tu corazón hombres yo no miro la apariencia ni el color de la piel si eres hispano asiático latino americano blanco amarillo yo no miro eso Dios no mira lo que toda la vida te han visto a ti Dios no mira eso yo sé que acá algunos sufren por lo que no tienen por lo que les falta por lo que la vida les negó yo no miro lo que los hombres miran yo miro el corazón preocúpate por tener un corazón agradable todos los días preocúpate por alinearlo con el corazón de Dios y entonces cuando se haya una selección para unción para trabajo para matrimonio para pareja para lo que sea el señor preguntará no no está aquí debe estar en alguna parte llámenlo y te llamarán y te ungirán y volcarán el aceite sobre ti y lo demás va a ser historia ¡Gracias! ¡Gracias!